Los 5 mejores productos para cuidar tu barba, Val no puede faltar en la lista. Compré el combo de cortadora de pelo eléctrica Val Home Pro Deluxe, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La palanca de ajuste hace que sea fácil cambiar la longitud del corte, mientras que los 8 peines guía permiten conseguir diferentes estilos. Lo mejor de todo es que viene con una recortadora a pilas, tijeras y peine que lo hacen aún más completo. El resultado que he conseguido en mi corte de pelo es fantástico, haciendo que me vea siempre bien cuidado. Recojo en mi opinión una gran adquisición para cualquier persona que quiera una calidad y precio accesible. Recientemente adquirí la afeitadora eléctrica Val Gromsman y estoy sorprendido con su precisión, potencia y versatilidad. Es muy práctica al ser sin cable, y con una batería recargable que ofrece una buena duración. Me encanta que pueda utilizarse tanto para barbas largas como para cortas, así como para afeitar otras zonas del cuerpo, la nariz y las orejas. Además, su fácil limpieza y su diseño ergonómico la hacen muy cómoda de usar. Sin duda, es una de las mejores afeitadoras que he probado y la recomiendo completamente. Acabo de comprar la Val 5640-016 y estoy muy contento con mi compra. Es una recortadora muy eficaz para las zonas del cuerpo más delicadas, orejas, nariz y cejas. El color plata satinada hace que tenga un aspecto de calidad y modernidad que me encanta. Se adapta muy bien a la forma de la nariz, y hace la tarea de recortar el vello muy fácil y eficiente. Además, su tamaño es perfecto para guardarla en cualquier sitio. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomiendo sin duda. La Val Prolitium Beret es una herramienta fantástica para todos los hombres que deseen tener un corte de pelo preciso y bien definido. A diferencia de los cortapelos que necesitan enchufarse, esta unidad es inalámbrica, lo que significa que tienes libertad para moverte y recortar el cabello en cualquier lugar. La batería es duradera, lo que te permite realizar varios cortes de pelo sin tener que cargarla. El diseño en gris es elegante y moderno, lo que hace que el dispositivo sea una joya de belleza. En general, esta cortapelos debería estar en la bolsa de todo barbero o peluquero. Me compré el cortapelo Val Close Cut Pro hace un tiempo y no puedo estar más contento. Es muy fácil de usar y su cuchilla se ajusta a la perfección a mi cabello, dejándolo con un corte muy preciso y uniforme. Además, es bastante ligero, lo que hace que no me cansara al usarlo por mucho tiempo. La verdad es que lo recomendaría a cualquier persona que busque un cortapelo bueno y a buen precio. Sin duda, Val siempre es una apuesta segura en este tipo de productos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.